días y eso es lo que estoy haciendo. Sila, ¿qué haces? Bueno, yo soy ingeniero aerónomo, trabajo de manera independiente en el campo y ahora estoy con un poco más de tiempo por razones climatológicas, te voy a decir, hay mucha lluvia, así que eso me da cierta libertad y también mi profesión me da mucha libertad para poder hoy estar resistiendo en la calle y activando socialmente, que es algo que me apasiona mucho. Jessica, vos no dijiste nada de tu candidatura, ¿te candidatás o no al final? Sí, me candidato, me candidato. ¿Sí? Sí, estoy como candidata a concejal de la ciudad de Fernando de la Mora, pero ahora estoy trabajando más a nivel país. Pero justamente dicen que vos estás haciendo campaña en las manifestaciones o que te paga un grupo o que no sé qué, ya estábamos preguntando. No, que yo pago, dicen. Ah, ¿que vos pagás? Nos vamos todos entonces a la carpa, ya que no hay trabajo, vamos, hay un lugar más en la carpa. ¿Cuánto pagás? Acá Chile me está diciendo, ¿cuándo vas a pagar? Y yo le digo, ¿cuándo vas a pagar? Entonces me candidatás por mi ciudad, pues yo soy fernandina. Qué bueno, sí, me estoy candidata. ¿Y en qué partido? El PNU. Sí, pero no estoy trabajando en mi campaña justamente por el tema de lo que estamos haciendo, de las movilizaciones. No tengo tiempo para hacer lo que otros candidatos están haciendo, de ir, recorrer, juntarse, entre otras cosas. No puedo porque creo que lo que estoy haciendo ahora es a nivel país, para las futuras generaciones y me importa más eso ahora que mi propia campaña personal. Quiero que me ilumines. ¿Quiénes están en ese partido? Me perdí un poco. Y está el doctor Roberto Ferreira, está... ¿Vos querés que yo te diga un nombre? No, yo te pregunto y vos me tenés que... ¿Vos querés que yo te diga un nombre? Yo te pregunto. Ahí está. Si vos no querés decir un nombre, no lo digas. Si hay gente que no paga su cuenta, que está preso y está en tu partido, es tu problema. Está Raúl de la Met, está Guido, Roberto Ferreira, está Carlitos Viveros. Están muchísimos en el partido. Muchas personas, muchos jóvenes, muchas figuras así nuevas. Realmente que son personas maravillosas, increíbles y confío mucho en todo lo que pueden llegar a hacer por el país. Ya que estoy preguntando qué hace cada uno, Nora, ¿no sorprendiste con este tema de asesora política? Ah, no. ¿Vos asesora política de un colorado colorado de verdad? Claro. ¿Y este tema de los famosos en la política? No, lo que pasa es que no, asesora no soy, ¿verdad? Estoy en la... Me encargo de destacarlo al doctor Juan Villalba, que es mi jefe, ¿verdad? Para la prensa, Nora. Cobrala ya por la publicidad de hoy. ¡Clin, clín, caja, señor, por favor! No, no. Entonces yo le busco espacios, tanto radial, televisivo, prensa escrita, ¿verdad? Él es muy reconocido porque estuvo en el gobierno, se peleó con el presidente, lo trató de inútil, cosa que lo es. ¡A nuestro presidente! ¡Felicidades! Renunció a su cargo de viceministro de Seguridad, porque justamente él lo trató de inútil y de soberbio, entre otras cosas más. Ay, 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 ya te pregunto, ¿y qué más estás haciendo o me quedo nomás ya él? Ay, no, y estoy, estaba vendiendo, estoy vendiendo productos para el pelo. ¿En serio? Para el rostro, trabajo con una empresa muy reconocida a nivel internacional que está en Ciudad del Este. Entonces, como hace cuatro meses estaba sin trabajo, a mis conocidas les wasapeo y le digo, mira, tengo tal producto que es para tu pelo. Y gracias a Dios, súper bien estuve sobreviviendo con esto, ¿sí? Que ya no somos más lo que éramos. Se dan cuenta que hay un antes y un después de la pandemia, ya no somos más. Yo ya no soy lo más, yo era todo así. Bueno, aparte de lo que me pagaron en la radio, sobreviví unos meses más también. Entonces, todo bien. Esa palabra sobrevivir está un poco. Diego, estuviste contando, haces fotos, ¿a quién? ¿A modelos, artistas, cantantes, a quién? ¿Paisadas? Ah, ¿qué? Hago a modelos, a marcas y en este último tiempo estoy metido mucho con lo de OnlyFans. ¿Qué? Las modelos me contratan para hacerle fotos desnudos. Y vos no tenés, yo te juro que si vos tenés OnlyFans yo voy a entrar. No, yo no, me dedico a hacer fotos nomás. Pero en serio, hay muchísimas modelos que sí me escriben para hacerle fotos. O sea, a mí me ofrecieron ahorita. Espera, ¿me puedo retirar, señor director? Sí, por los pechos. Entonces me decían, no sé, te va a ver la cara, sácate los pechos, que no sé qué. Y vos acá en un momento pensé, así tenés un extra, ¿verdad? Sí, yo. Y se animarían acá las chicas. Está, hendú la cosa, iba ahí la puerta. Pero los pechos, aclará, no, porque los pozos que tengo, no, los pechos sí. ¿Quién no tiene? Todas las mujeres tenemos celulitis, tenemos pozos, tenemos todo eso. ¿Quién no tiene celulitis? Bueno, bueno, bueno. Ustedes, las dos chicas, ¿harían un OnlyFans? ¿Quién no tiene celulitis? ¿Quién no tiene celulitis?